Hay muchos símbolos canadienses que al verlos nos recuerda a este país Las cataratas, la putín, la hoja de erablo, los osos polares, el castor Pero solo hay uno que hace vibrar y emocionar a todos los canadienses El hockey El primer partido oficial de hockey sobre hielo se jugó en Montreal el 3 de marzo de 1875 Es la primera vez que vengo por acá Sigo el uniforme rojo El deporte cada vez era más y más popular En 1892 las hijas del gobernador de Canadá le pidieron a su padre Que comprara un trofeo para dárselo al mejor equipo de todos Al año siguiente se juega el primer campeonato de hockey Y el trofeo es ganado por un equipo de Montreal A partir de ahí el máximo premio otorgado al equipo campeón se llama la Copa Stanley Tal y como se llamaba el gobernador que la compró por 50 dólares Desde entonces el deporte empezó a evolucionar Y rápidamente se convirtió en parte esencial de la identidad nacional de este país En 1904 el hockey ya es conocido como el deporte más rápido y agresivo de todos Tanto así que durante ese año 4 jugadores murieron mientras jugaban el campeonato Eso en buena parte define la identidad de este deporte Un minicampo de batalla donde los participantes lo dejan todo con tal de vencer Aunque hoy en día hay muchas reglas y controles para evitar muertes durante su práctica La fuerza y las peleas físicas siguen siendo muy comunes en todos los partidos A la afición canadiense esto le gusta Parece que es el único lugar del mundo donde la agresividad no solo es permitida sino celebrada por esta nación El estadio se llama Centro Bell 11 años viviendo acá y nunca había ido a ese lugar Sinceramente creo que es una falta de respeto para con el pueblo canadiense Llevo 11 años viviendo en este país y nunca había ido a un juego oficial de la liga Hasta que fue a visitar a Harold Luego de charlar un rato me preguntó ¿Quieres ir al hockey? Entonces sacó un par de tickets y me los dio ¡Sit there baby, come and grab my body! Cause my feelings growing, wanna climb my mountain Grab me a small boat on, put my favorite song on Cather all my senses, be my refuge alone Yes, yes, you chose my station Now we are surfing the channels Therefore, with all your forces, you might receive every motion And yes, yes, nothing's no matter, we are Climb me and the light is flipping Mixing with colors we never thought we'd go ¡Listo! El promedio del precio de una entrada suele estar entre los 40 y los 500 dólares Dependiendo del juego, de la fecha, de la temporada y de la ubicación dentro de la arena Todo es relativo Esta pista tiene todas las esquinas redondeadas para evitar que se pare el disco También hay una especie de protección transparente en acrílico para evitar que el disco o pastilla salga del campo y lesione a los aficionados Estaba un poco preocupado, dije Creo que vamos a ser los únicos que no portamos la camiseta o alguna prenda del equipo Pero no, es como 60% de las personas sí tienen alguna prenda que los identifica Y el resto están como yo ¿A dónde vas? Al baño Ok, te espero ¡Go! Entra y ya salimos a comer Se ve delicioso, pero es caro 23 dólares ¿Cuánto vale una camisa de estas? 30 dólares ¿Cuánto? 30 30 dólares Hay un apellido muy popular que es... Pris? Prise? Todas las personas lo tienen, debe ser la estrella del equipo Gorras, 19 dólares ¡Oh, Dios mío! Esto es inmenso y hermoso Bueno, estamos perdidos Nos toca en el piso de arriba De bien, bien arriba ¿Y cómo coño subimos al piso de arriba? Me dio pena, pero tuve que preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Que vaya a la sección 102 y que luego suba ¡Aron! Muchas gracias De verdad Nos tocó bien arriba, pero no importa Estoy disfrutando mucho esto, en serio Mil gracias El lunes paso por la peluquería otra vez, ¿ok? Gracias Son grandes los estadios de hockey Inmenso Siempre se llenan Así sea el comienzo de la temporada Así sea un juego insignificante Siempre, siempre se llenan ¿Cuánto vale entrar? Estas boletas valen 40 dólares Pero son de las más baratas Ya estamos partiendo el mes de febrero en dos Y la verdad ya pasó lo peor Ahora solamente nos queda un mes De temperaturas por ahí entre los menos 5 y los menos 14 Pero eso es mucho mejor que temperaturas de menos 20 El hockey se juega en equipos de 6 5 jugadores patinan sobre la pista con el fin de anotar en la portería contraria Y el sexto es un portero Se juegan 3 tiempos, cada uno de 20 minutos con descansos de 15 En esencia es muy parecido a otros deportes En las normas de la Federación Internacional Las peleas están prohibidas Y deben evitarse bajo cualquier concepto Si dos jugadores comienzan a pegarse Deben ser separados Sin embargo En la Liga Nacional de Hockey de Canadá Y otras ligas norteamericanas Existe una cierta permisividad Durante el desarrollo de las peleas individuales Dejando que los jugadores se peguen Hasta que uno venza O los dos caigan Siempre y cuando se hayan quitado protecciones Como los guantes o el stick Para que la pelea sea limpia Las peleas pueden incluso animar al público asistente Cuando termine el combate Los árbitros separan a los jugadores Y aplican sanciones En caso de ser una pelea multitudinaria Los árbitros intentarán separarlos En las ligas juveniles y universitarias no se permiten Incluso se aplican expulsiones El reglamento permite que los jugadores Realicen cargas con su cuerpo Para quitarle el disco a sus rivales Por eso usan protección Dado que sobre el hielo Los participantes van muy rápido El juego permite hacer cambio de jugadores De manera ilimitada Para evitar la fatiga Y que el ritmo decaiga El hockey es el deporte nacional de Canadá En el 2004 En una votación pública Para elegir a los 10 canadienses Más importante de todos los tiempos Dos jugadores de hockey Fueron elegidos como parte de esos 10 personajes Entre 1976 y 1991 Se disputaron 5 torneos internacionales De los cuales Canadá ganó 4 Canadá es el país que más medallas y trofeos Ha ganado en competencias de hockey En los otros países Este deporte es practicado como un juego más Aquí es una pasión que define al canadiense Es tanta la afición Que incluso se practica En los meses más cálidos de verano En instalaciones cerradas Para mantener el hielo firme One eternity later Seguimos buscando Bueno, finalmente ya estamos sentados En nuestras sillas Hay gente por todos lados Digámoslo así Los de este lado Los rojos son los buenos Los azules son los malos Por bueno me refiero a que son Los canadienses de Montreal Aquellos son los jets de Winnipeg Y esperamos que pierdan Hay una especie de malla Que va hasta el techo Lo cubre todo Para evitar que esa bolita Que puede ser mortal Si le pega a alguien en la cabeza Se salga y termine matando a alguien Que el juego de hockey No termine en tragedia Porque créanme Esa madre va a 115 kilómetros por hora Con eso matas a cualquiera Este es como el salón de la fama De todos los grandes jugadores de hockey En la historia de este equipo Aquí queda apenas espacio para tres Tener la oportunidad de asistir a este juego Cambió mi percepción sobre el deporte Y de alguna manera sobre el país Hasta el momento pensaba Que las personas aquí solían ser frías Y apagadas con todo Cuando van al fútbol Parecen aburridos Cuando van al béisbol También Pero cuando van al hockey Explotan El regreso a la casa Fue frío y silencioso Como suele ser Pero aún así Sentía un calorcito Que me emocionaba Con ganas de volver A otro juego similar La Liga Nacional de Hockey O NHL Está formada por 31 equipos 24 de Estados Unidos Y 7 de Canadá La mitad de los jugadores de la Liga Son canadienses La cuarta parte son estadounidenses Y los demás son extranjeros provenientes En su mayoría de Rusia República Checa Suecia Y Finlandia El campeón se lleva La Copa Stanley El trofeo deportivo profesional Más antiguo de Norteamérica Creado en 1893 Los equipos más exitosos Han sido el de Montreal Con 24 títulos Y el de Toronto Con 13 Aquí nos bajamos Y caminamos 150 metros Y ya estamos En el estadio Que por cierto No se llama Estadio de Hockey Se llama Arena Yo no sabía Ahora ya lo sé Y ustedes también Bien